Tómame en las manos Que hicieron los cielos Ay, amé En la gracia que me redimió Del lodo me sacó Mis pasos afirmó Su nombre en medio Mi corazón restauró Eres Rey De rodillas proclamo tu gloria Y de pie Sin temor puedo cantar Del lodo me sacó Mis pasos afirmó Su nombre en medio Mi corazón restauró Aquí estoy Aquí estoy Te necesito La gracia que me alcanzó Mi pecado borró La gracia que me tocó Para siempre Para siempre En la verte Y quitó Toda mi vergüenza De dolor Partió Partió Del velo En dos La piedra Él murió Jesús se levantó Junto a él Junto a él Me sentó Junto a él Aquí estoy Junto a él PorBloundé Junto a él Junto a él Tu gracia triunfa Tu gracia triunfa Tu gracia triunfa Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad compró La muerte en presión, mi pecado borró Es tu gracia triunfa 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 Él venció mi pecado borró, y tu gracia triunfó.